Ella tiene una manera de mirar mis ojos Que en mi despierta sueños Locuras de amor Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo Que me deja loco Un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios Me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Por Dios ella es de más Que me enloquece, me embriaga y me envuelve entero Me hace prisionero Un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios Tiene misterios Tiene misterios Me sabe querer como nadie Por Dios me enloquece, me embriaga y me envuelve entero Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Por Dios ella es de más